México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador publicó un video de la reunión que sostuvo este martes en Palacio Nacional con Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé, a través de su cuenta de Facebook, mismo que aprovechó para anunciar que México será el próximo primer productor de café en el mundo, nos traen una noticia que quiero que ellos dos nos informen a los mexicanos sobre una decisión, que han tomado que considero es muy buena para el desarrollo del país por el número de empleos que se van a generar tanto en el campo como en la ciudad, dijo, AMLO, En Veracruz se construirá una planta para procesar 20.000 toneladas de café, con una inversión inicial de 154 millones de dólares, con lo que habrá creación de empleos en el campo y la ciudad. Fausto Costa y Andrés Manuel López Obrador Foto, cortesía Fausto Costa señaló que esta es la más nueva inversión de la empresa Nestlé a nivel mundial destinada a México. Es una nueva fábrica de cafés para poder crecer la producción mexicana de cafés, rubro prioritario para el nuevo gobierno, donde aquí reforzamos la confianza de una empresa como Nestlé en México y en el futuro de México. Este aporte es de 154 millones de dólares en su primera fase que va a generar entre empleos directos, indirectos y etapa de construcción. Estamos hablando de más de 10.000 empleos y se va a localizar en el estado de Veracruz, señaló. Aseveró que con esta nueva inversión, México se convertirá en el primer país a nivel global en producción de café. En la reunión estuvieron presentes Graciela Márquez, secretaria de Economía, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, el coordinador del gabinete Alfonso Romo y algunos funcionarios del gobierno federal y de Veracruz. En esta nota.